Capítulo 6 Flash se da cuenta de que Varin les confunde con su enemigo Min E intenta desesperadamente avisar a la nave de Varin Pero... La radio no funciona Sitúate junto a la nave para empezar a dispararles con los rayos Aproximándonos de inmediato Varin se está aproximando Zarkov, si no se le ocurre algo enseguida nos derribarán Nos atacarán Estamos perdidos Flash Abran fuego Otro disparo como ese y todo habrá acabado Tengo una idea ¿Qué intentas hacer? Le enviaré un mensaje codificado Lo haré por medio de los rayos Es una buena idea Sí, creo que funcionará Esos tipos no se rinden Vuelve a la carga Espera, espera Deja de disparar Parece que envían un mensaje codificado ¡Somos Flash Gordon y el Dr. Zarkov! ¡Adelante! ¡Prepara la pasarela mecánica para transportarles! Les voy a enviar un mensaje Les voy a enviar un mensaje Flash Flash, lo has conseguido Tu idea ha funcionado Varin ha captado el mensaje Reduce la velocidad ¡Atención! Creo que van a transferirlos Mira Flash Vienen hacia aquí ¡Listos para trasladarles de nave! Zarkov, encienda el piloto automático Para que podamos irnos todos Por la puerta de emergencia Saldremos a la pasarela transportadora Varin Buen disparo Flash, no tenía ni idea ¿Por qué nos comunicasteis por radio Para evitarlo? Lo intentamos varias veces Pero vuestra radio no funcionaba Hemos podido matar a mis amigos Varin Me he enterado a través de K Min está preparando Otro terrible arma Para destruir el mundo Debemos regresar enseguida A tu palacio Y prepararnos para atacarle ¡Alejémonos de la nave de Min! 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 Has tardado mucho tiempo en diseñar esos proyectiles de circonelio. Es que su fabricación requiere ser hecha al vacío. Al más leve contacto de oxígeno con ese metal ardería todo y nos quemaríamos vivos. Su majestad desea atacar la tierra de inmediato. No, antes probaremos los proyectiles contra el príncipe Varin en el reino de Arboria. ¿Arboria, señor? Sus bosques proporcionan toda la madera que se consume en Mongo. Si lanzáramos los proyectiles... Sí, ya entiendo, ya entiendo. Lanzaremos los proyectiles solo en las tierras desérticas de Arboria. Servirá para que el príncipe observe sus efectos. Así sabrá lo que ocurriría en caso de que los dirigiéramos contra su palacio. Con vuestro permiso, señor. ¿Cómo podéis pensar en destruir Arboria? Vuestra querida hija Aura está allí. Mi querida hija no merece mi consideración. Sin embargo, la alejaremos de ese lugar. ¿Sigues en contacto secreto con la ayudante de mi hija, Lady Sonia? Sí, señor. A través de un pájaro. Bien, te daré un mensaje para ella. ¡Ah! 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 Sonia, planes listos para el secuestro de la princesa Aura Unos soldados de Ming me esperarán en el Bosque Rojo en el lugar que has descrito Espero que su Alteza perdone mi retraso Por supuesto, ya sabes que tanto el príncipe Baring como yo podríamos necesitar ayuda en cualquier ocasión Todo está listo, Su Alteza ¿A quién podríamos visitar hoy, Sonia? Si me lo permite, Su Alteza, yo conozco a una familia de campesinos que viven en el Bosque Rojo Pues vayamos al Bosque Rojo enseguida Día, Su Alteza, que nuestros invitados están a salvo Su Alteza fue al Bosque Rojo hace unas horas para visitar a una familia de campesinos Sonia y el Capitán Tiernan fueron con ella Bien, puede retirarte, gracias Majestad Kit es científico Un verdadero experto en el campo de los metales ¿Hay algo que pueda hacer por Su Alteza? Sí, Kit Ming se dispone a atacar la Tierra con una nueva arma Los terrícolas precisan de su invento para neutralizarla Tengo otros asuntos que atender, les dejo en buenas manos Gracias, Baril Dígame, señor ¿Qué sabe usted del Circonelium? El Circonelium A veces denominado pirometal Se han encontrado partículas del mismo en el espectroscopio de algunos soles muertos de la galaxia polar Dígame, ¿cuáles son sus principales reacciones? Cuando se expone al oxígeno, este metal arde con el calor del Sol ¿Conoce alguna manera de extinguir el fuego cuando el metal empieza a arder? Nada podría apagarlo Pero no hay por qué alarmarse Por lo que sabemos, ese metal no existe en Momo Se equivoca Ming posee la fórmula para fabricar cantidades ilimitadas ¿Pum? Si empezara a lanzar los proyectiles sobre la Tierra, ¿qué pasaría? El planeta se reduciría a cenizas No solo eso, sino que también se consumiría todo el oxígeno de la atmósfera ¿Pero habrá alguna defensa contra ello? Por lo que yo sé, no hay nada Sí que hay algo Mi máquina de ondas antitérmicas anulará el efecto Tenemos que prepararnos para un experimento exhaustivo Creo que no deberíamos haber venido, Sonia Sabes, el príncipe Varin no ha regresado de una peligrosa misión Creo que debería haberme quedado en palacio Su alteza está bastante anticuada Aunque los hombres vayan a luchar, no hay razón para que nosotras no salgamos No, no hay razón para que nosotras no salgamos Esta máquina demuestra mi teoría de que... Un momento, Zarkov, vengan aquí Es un mensaje de radio del emperador Ming Príncipe Varin En breve te demostraré el castigo que podrías sufrir por haberte aliado con mis enemigos, los terrícolas Cuando veas el fuego en tus desiertos, piensa que podría ocurrirles a tu castillo y a tus bosques Utilizarán el circonelium, un pirometal contra Arboria ¿Cuánto tardará en preparar la defensa, doctor? Bueno, gracias a los años que el doctor Calm ha dedicado a desarrollar la teoría del mecanismo de defensa Podría terminar la máquina aproximadamente en un día, quizá en dos Por lo menos dos Es suficiente, doctor Conozco bien a mi diabólico suegro Es un blando No se atreverá a atacar a Arboria mientras su hija esté aquí Príncipe Varin Su Alteza La princesa Aura acaba de ser secuestrada por los soldados de Min Lady Sonia le ha tendido una trampa Hice lo que puede Da la alarma Sí, señor Póngase a trabajar con la máquina, doctor No te preocupes Te ayudaremos a solucionar este caos como podamos Exijo que me expliques por qué me tienes prisionera Como tu marido y tú decidisteis aliaros con esos despreciables terrícolas También sois mis enemigos Y debéis ateneros a las consecuencias ¿Cómo has podido atreverte a hacer algo así conmigo? Enviaste a la malvada Sonia para que yo le contase todas mis confidencias Y tú, Capitán Thors, no eres más que un sangriento asesino Te importa un bledo la lealtad Escuchad mis palabras Los dos pagaréis por esto Ya que el príncipe Varin, Flash Gordon y... Con vuestro permiso, señor Hemos interceptado un mensaje por radio del príncipe Varin a sus naves patrulleras ¿Sí? A todas las naves patrulleras El emperador Min está a punto de intentar la destrucción de Arboria por medio de proyectiles de fuego El doctor Zarkov está diseñando los medios para contrarrestar el ataque de este asesino Infórmenme sobre la localización de cualquiera de estos proyectiles Y se tomarán medidas para extinguir el fuego Firmado Varin Esa es la respuesta, tus artimañas Los terrícolas te vencieron una vez y te volverán a vencer Encerradla en una celda Sonia Torch ¿Señor? Sí, majestad Lo habéis hecho bien y se os recompensará Tengo otro trabajo para vosotros Estamos preparados, señor Sean cuales sean los medios de Zarkov para liquidar los proyectiles Los tendrá que llevar al lugar donde estos caigan El informe sobre su posición se emitirá desde los laboratorios de Varin Debes regresar cuanto antes a Arboria y destruir la emisora de radio del príncipe Varin Así impediremos que envíe sus mensajes informativos A sus órdenes, señor Serás el encargado de esta operación Que sigamos con vida dependerá de ello Ahora te daré instrucciones para llevar a buen fin nuestra misión Adelante, doctor Girando este mando La máquina emitirá unas ondas antitérmicas Que te protegerán del calor extremo Entendido Una de estas unidades será instalada por ti Cerca de donde hayan caído los proyectiles Dale sabrá cómo protegerte mientras tú trabajas Ronald pilotará la nave Gracias, señor Preparémonos, doctor Zarkov Bien, señores Pueden llevar el equipo a la nave Flash Gordon llamando al príncipe Varin Es probable que Ming esté al tanto de todo Enviaremos naves para impedir que ataquen a Flash Me he anticipado a su alteza Las naves tienen cubierta la zona y atacarán a cualquier nave de Ming que se aproxime Flash Gordon llamando al príncipe Varin Flash Gordon llamando al príncipe Varin Te recibo, Flash Sobrevolamos los desiertos Estamos preparados para la acción No hay actividad enemiga Mantened la ruta actual El doctor Zarkov os dará información en el momento que el proyector bombarde De acuerdo, estaremos preparados ¿Preparado el primer proyectil? Sí, señor Proyectil dispuesto para el lanzamiento, majestad ¿Se han calculado las coordenadas? Sí, señor Preparados para el lanzamiento 16, 44, 3, 36 Lanzaremos un proyectil cada 20 minutos Sí, señor Premiaré a todos aquellos que consagren su vida a mi enorme deseo de conquistar el universo ¡Oh, Flash! ¡Dios mío! ¡Es terrible! Desactivaremos esos proyectiles Miren, uno ya ha hecho impacto Localice el punto exacto donde ha caído Hablaré con Flash Sí, Zarkov, vimos cómo se aproximaba Lo tengo A 30 millas al oeste de aquí El primer proyectil ha caído a 30 millas al oeste Toma la ruta con arreglo a ellos Sí, señor Me prepararé para salir Tengo que acercarme Activaré las ondas antitérmicas No vayas, Flash Eso es muy arriesgado No hay nada de valor en estos desiertos Si no extinguimos el fuego Consumirá todo el oxígeno del ambiente En la vida de mucha gente Corre peligro, Ronald De bueno Sí que lo conseguirás, Flash Buena, chica Opa Opa La vida Opa 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 Funciona. Las ondas antitérmicas le protegen del calor. 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 Las ondas antitérmicas le protegen del calor.